La humanidad se quedó sin combustible y su único sustento energético terminó siendo el sol. ¿Será acaso que los paneles solares serán la salvación del medio ambiente o acaso otra? ¿Amenaza acechará a la humanidad? Aquí se nos introduce a Yangdel vive en China donde todo funciona con energía solar. ¡Qué suerte tienen algunos! Una inteligencia artificial lo despierta, luego, al analizar los datos solares, se percata que no hay muy buenos resultados y piensa que el sol puede estarse apagando. No obstante, la inteligencia artificial le dice que no se preocupe. ¡A bueno vas a ver! Al salir se puede ver un mundo gobernado por paneles solares. Luego ve en una revista que en un lugar utilizan otra fuente de energía. Diferente que la del sol, más tarde una alarma lo despierta. Resulta que la luminosidad del sol se redujo un 10% y que se espera que siga bajando hasta apagarse. Podría ser el fin del hombre araña. El tipo se preocupa y llama al director de los paneles solares para comentarle lo que pasa. A lo que este le comenta que vaya a una dirección para resguardarse de lo que se viene. El tipo entra al cuarto de su vecina y ve como el sol tintilea, mientras que su vecina se enfada con él, pues entró sin permiso. En eso ambos ven como el sol parpadea y provoca que todo se oscurezca. Mientras que la chica que hace unos segundos estaba enojada ahora corre con él para abrazarlo. Luego el tipo de vela que sin el sol la temperatura de la tierra bajará hasta el cero absoluto. Para que se den una idea, el cero absoluto es de menos 273 grados centígrados. Consiguientemente la vida en el planeta se acabará y todo terminará congelado. Podía pasar. La chica quiere llamar a sus papás, pero el chico comenta que es imposible pues los satélites utilizan energía solar y no están funcionando. No obstante la chica se pone terca con que le ayude, a lo que el tipo se cansa de ella y se va del edificio. Maravillosa jugada. Él compra unas botellas de agua y un mapa, pero al regresar un tipo lo ataca y le roba su dinero, pasan las horas y se despierta. Al regresar a su casa escucha a alguien abriendo las casas para robarlas, y cuando el ladrón entra en su casa, la chica lo golpea y lo termina salvando. La fémina continúa con la misma cantaleta. Ella quiere que le ayude a contactar a sus padres, a lo que él se vuelve a negar. No obstante, entre palabras la chica comenta que ella tiene un carro, provocando que ahora el chico le preste atención. Ponte verga. Se organizan y se suben al carro para escapar. Ellos llegan a la ubicación que le dio el director. Resulta que la dirección es la casa de este. La pareja toma un descanso, en lo que a la inteligencia artificial se le termina la batería, provocando que Yang se ponga triste. La chica lo ve, entristecido y trata de levantarle el ánimo. Más tarde el director comenta la teoría de que unos aliens son los responsables de recolectar energía de soles. Acabando con la vida de los planetas, al final le comenta que él puede escapar a unas coordenadas que lo dirigirán a un lugar donde no depende de la energía solar. Los dos se suben al carro y se dirigen primero a con los padres de la muchacha. La chica trae un arbolito y lo pone enfrente. Entre el camino ven un hombre pidiendo ayuda. La chica quiere ayudarlo pero el tipo le dice que no, provocando que el resto del viaje lo pasen enojados. Al llegar la chica le ofrece quedarse con ellos. No obstante el hombre quiere llegar a las coordenadas que le dio el director, por lo que él continúa en solitario. En el camino ve la plantita, se conmueve y decide retornar con la fémina. Al llegar la encuentra completamente sola, resultó que sus papás se fueron sin ella. Luego se ve que varias cosas se están congelando, debido a las bajas temperaturas, en lo que el chico deambulaba la casa y logra encontrar los cuerpos de los papás de la chica. Junto a ellos una carta, la cual se la entre a la chica, entre letras se lee que estuvieron esperándola. En eso, un ladrón irrumpió en la casa y acabó con ambos. La chica llora y el chico la consuela. Luego le convence para que le acompañe a las coordenadas. Continúan el viaje mientras escapan de diversos asaltantes. Al tipo le empieza a dar sueño por lo que deciden hacer un cambio de conductor, a lo que Yanda aprovecha para descansar los ojos. Al despertarse descubren que terminaron equivocándose de lugar y llegaron a otro sitio que no era. Así que el tipo toma el volante y se ponen en rumbo a las corregidas coordenadas. No obstante, la batería del carro se está terminando, por lo que deciden llegar con unos viejitos muy amables que les. Darán electricidad. Entre palabras y pláticas, la viejita logra encerrar. A la chica en el baño, luego se escuchan varios ruidos afuera, ella logra salir de un golpe. Solo para enterarse que los viejitos golpearon a Yang y le robaron el carro. Aquí considero algo extraño como dos viejitos pudieron ganarle a un joven. Si analizamos las estadísticas, Yang debería verse así, mientras que los ancianos de esta manera, quizás, con los años llega la experiencia. Y con ello la inteligencia, tal vez por tal razón. Es que pudieron tramar un plan de ataque conjunto para vencer a Yang. No obstante, no aparece en pantalla tal ataque. Por lo que termina haciendo que esto parezca más una conveniencia de guión a la vez que me termina haciendo ver como una tonta. Porque estoy segura de que yo analicé con mucho más detalle esta escena que el guionista original. La pareja se siente traicionada. Pero aún así continúan su camino a pie. Aquí se devela que el chico quedó herido de una pierna por el ataque por lo que ahora cojea. Después de varios pasos deciden descansar. Luego vuelven a continuar su caminata mientras varios autos los pasan de largo. Al llegar, encuentran su carro. A lo lejos se escucha que unos tipos atacaron a los ancianos. La pareja hace ruido y los tipos se ponen a buscarlos, a lo que Yang se entrega para que no atrapen a la fémina. Ese es un verdadero hombre. Estos tipos utilizan a las personas para extraer carbón, con el fin de generar energía eléctrica. Encierran a Yang en una celda, a lo que la chica aprovecha para escurrirse y lograr liberarlo. Ambos corren desesperados del lugar hasta llegar al carro y escapar. En el camino el tipo dice que recibió un disparo de los tipos de antes y que está muy mal de su herida. La pareja logra llegar a las afueras de las coordenadas correctas. Resulta que se trata de una ciudad que funciona con energía geotérmica, pero a tan solo unos kilómetros el auto se queda sin energía. Las temperaturas empiezan a bajar y el oxígeno a desaparecer. La pareja al ver el inminente final se abrazan para esperar su trágico destino, pero justo un auto pasa por un lado. Estos eran unos tipos que vieron en la casa del director. Estos se detienen y los mueven hacia su carro, terminando la película con una voz que dice que la pareja se salvó y que se están, construyendo más generadores geotérmicos para que más humanos puedan volver a vivir en la Tierra. Me parece muy extraño la forma en la que ven el fin del mundo los asiáticos, viendo el apocalipsis como un elemento con tintes de caos y anarquía. Pero solo eso, tintes. Siento que se alejan mucho de lo que pasaría realmente para mí. Lo más probable que ocurriera sería un caos enorme, tal como se ven en las películas de Hollywood. Y no simples ladrones o esclavistas como salen en esta película. Tal vez mi juicio esté sesgado por mi ubicación geográfica, pues justo ahora, en mi país, se hace de todo lo que aparece en esta película, sin necesariamente ser el fin del mundo. Concluyo que es una película apocalíptica, estándar, que llega a ser entretenida. Gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó el video, denle like, comenten lo que más les gustó de la película y si gustan, recomiéndenme más películas para que la reseñe en los comentarios.